El 3 de septiembre de 2019 es mi tercer intento, primero entró una llamada, luego no estaba grabando la primera, pero ya estoy aquí en la curul del presidente, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que está en disputa. Hay una controversia, el primer año Morena la ejerció, es la fuerza mayor y absoluta en la Cámara de Diputados, pero la legislación que tuvo una reforma el 13 de septiembre de 2006, cuando se robó la presidencia Calderón y había una crisis política al redemonio, PRI y PAN querían quedarse, mitad y mitad del periodo de la mesa directiva hicieron esa reforma con esa intención, y el PRD prisionó y le dieron su año, un tercio cada quien, primera, segunda y tercer fuerza un año cada quien, primero el PAN, luego el PRD, que se le dio una ruta baleta a cambio de que reconociera a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Nojosa, mejor conocido como el comandante Borola, así lo hizo. Pero vayamos al tiempo actual. Acción Nacional, con 76 diputados apenas, Morena tiene la mayoría absoluta en la Cámara, exige la presidencia de la mesa directiva, propone a Azuara, que es su derecho proponer, y el Pleno lo rechaza, que es su derecho, por eso se plantea dos tercios de la votación mayoría calificada, que es la construcción de un consenso sobre quien presida la Cámara al margen de la fuerza política a la que represente. No solo faltaba que quien dijera Acción Nacional, la fuerza, lo tuviéramos que aceptar, no es así. Y la ley prevé que si no hay dos tercios de la votación, la mesa directiva en funciones queda hasta el 5 de septiembre, y en ese tiempo deberían llegarse a los acuerdos para presentar una planilla de consenso. No hay condiciones para esa planilla de consenso. No hay condiciones para que Acción Nacional presida la mesa directiva por su actitud golpista, por su... ellos tienen derecho a ser oposición, pues claro que sí, hombre. No son oposición dura, no son serios, no son consecuentes, sino son... pues ya los vieron, ya los vieron hipócritas y farsantes en realidad, y es su derecho de serlo, pero también es nuestro derecho decidir quién encabece la mesa directiva. La ley no prevé qué sucede si presentan propuestas que no alcancen los dos tercios y se llegue al 5 de septiembre, no prevé esta situación. Por lo tanto, la medianoche del 5 de septiembre nos encontraríamos en un pantano jurídico, porque nos quedaríamos sin mesa directiva y nos quedaríamos sin la manera de resolver el asunto, y nos veríamos obligados a hacer una reforma a la ley orgánica del Congreso para prever una situación como la que estamos viviendo en este momento. Morena se adelanta correctamente y plantea una reforma a la ley orgánica para no llegar a esa situación de vacío jurídico que existe en la legislación vigente, porque no se va a alcanzar los dos tercios en la propuesta que acciona... insistía en Azuara otra vez, hipócritamente han estado diciendo que se viola la ley, y no se ha violado hipócritamente, que la paridad, dice la mujer de Jesús Ortega, le digo, pues pide paridad en el PRD, que nunca lo has encabezado, y él era dueño del PRD, pero ya lo desaparecieron, lástima, ya no le tocó la paridad. Así es que estamos en esta crisis, la situación es muy tensa, además está la Cámara hoy rodeada, tomada por profesores de telesecundaria que exigen sus derechos, hay profesores de inglés que también exigen sus derechos, son muchísimos los maestros y maestras que no tienen un reconocimiento pleno a sus derechos laborales, hay que resolverlo, hay que resolver todos los trabajadores al servicio del Estado, sea poder legislativo, ejecutivo, judicial, hay que reconocerlos plenamente, aquí me están vacilando, estoy en la presidencia de la mesa directiva. En fin, estamos en una crisis que la tenemos que resolver entre hoy, 3 de septiembre, y el 5, que es la fecha máxima de duración de esta mesa directiva. Mi pronóstico, Porfirio Muñoz Ledo presidirá por lo menos medio año o más la mesa directiva, morena, para decirlo claro, pero Porfirio es el que genera consenso, no solo en morena, sino en todas las fracciones, incluido el PAN, que sí manifiestan en corto el respeto a Porfirio Muñoz Ledo, que no manifiestan públicamente. Yo digo que hay un debate hipócrita sobre la legalidad frente a una crisis política que debe resolverse y que implica una reforma a la ley orgánica del Congreso. Así están las cosas en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día de hoy.